¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Con estas palabras, San Pablo afirma que, aunque había experimentado muchas dificultades, nunca se sintió separado del Señor. Experimentó muchos obstáculos y contratiempos, y sin embargo, siempre se sintió fortalecido y amado por Dios. Es muy importante que recordemos esto durante este tiempo de pandemia. Ni siquiera esta pandemia puede separarnos del Señor. Sí, el COVID ha vaciado iglesias, calles, parques. Ha traído sufrimiento e incertidumbre. Pero el amor de Cristo permanece completamente intacto. Solo hay una cosa que puede romper nuestra relación y separarnos de Dios. El maligno. Y la manera en que permitimos que el pecado se refleje en nuestras acciones. El pecado fue lo que separó a Adán y a Eva de Dios. Es por eso que el Señor dice, no deberíamos preocuparnos por lo que puede matar al cuerpo, sino por el maligno que puede matar el alma. El pecado puede separarnos de Dios. Y cuando está enraizado en nuestra alma, puede destruir nuestra relación con él. El diablo ha confundido este mundo al decir que el pecado no existe. Y de muchas maneras nuestra cultura ha perdido el sentido de pecado. Todo parece estar permitido. En este mundo, creemos que tenemos derecho a matar a los desprotegidos, a los bebés, a los ancianos, a los enfermos. Creemos que tenemos el derecho de juzgar a los demás de acuerdo a nuestras propias opiniones. Creemos que tenemos el derecho de dar nuestras opiniones, aun cuando son contrarias a la enseñanza de Cristo y de su iglesia. Cuando esto sucede, obviamente, es una señal de que el mal ha entrado en nuestras vidas y le hemos permitido ser parte de nuestras acciones. Pero no admitimos que somos pecadores. Todos los demás son pecadores. Y sentimos que, otra vez, creemos que tenemos el derecho de contarles a otros sobre los pecados de esas personas. Al igual que el fariseo, oh Dios, te agradezco que no soy como el resto de la humanidad, codicioso, deshonesto, adúltero. Cuando estamos actuando de esta manera, créanme, nos estamos separando de Dios. El diablo realmente está influyendo y controlando muchas de nuestras acciones. Nuestra separación de Dios no nos permite reconocer al maligno en nosotros. Durante este tiempo de pandemia, hay mucha división, enojos, ansiedad, presentes en nuestras comunidades. Esto proporciona el suelo para el pecado, para que este crezca, para que este se revele a través de nuestros argumentos, de nuestras quejas, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo y nuestras preocupaciones. Todavía no tenemos una vacuna para el COVID-19. Sin embargo, tenemos una vacuna contra el pecado. El antídoto para el pecado es la gracia. La gracia de Dios que recibimos a través de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía, por ejemplo. Pidámosle al Señor que nunca nos deje separarnos de los sacramentos, de la confesión y la Eucaristía. Estos sacramentos nos ayudarán a mantenernos alejados del pecado, para que nunca podamos separarnos de Dios.